Carolina, bueno, hoy comenzaron los chicos desde temprano este banderazo de cuarto o quinto año. ¿Cuáles fueron los resultados del operativo que hicieron ustedes? Buen día. Sí, nosotros arrancamos desde la madrugada en Fisherton, justamente Huilde y Córdoba. Secuestramos no solamente pirotecnia, sino también algo de bebidas alcohólicas. No demasiada cantidad, pero se logró hacer el secuestro. Y después cuatro colectivos que estaban en el lugar para hacer el traslado de estos jóvenes que venían para el centro. Revisamos la documentación de todos. Se les hizo el test de alcoholemia y narcolemia a los cuatro colectivos. Uno de ellos fue remitido porque no solamente no tenía la licencia para hacer el traslado de personas, la habilitación, sino también porque tenían una licencia apócrifa. ¿Estos colectivos fueron contratados por los mismos chicos? Por los mismos chicos y obviamente con el aval de los padres. Comparado con otros años, por lo que decías y por lo que se ve, hoy está un poco más tranquilo. Está demasiado tranquilo. También estamos por calle Oroño, que también se hizo secuestro de algo de pirotecnia y de bebidas alcohólicas. Pero está todo muy tranquilo. ¿Aerosoles no se secuestraron? No, no tenemos el reporte de aerosoles. Sí de algo de pirotecnia y, bueno, muy poca bebida alcohólica. Entiendo que ya estuvieron durante la madrugada, se han reunido en muchos casos en algunas casas y, bueno, habrán consumido alcohol en las casas y no por la calle. ¿Se espera que durante la semana que viene sigan estas movilizaciones? ¿Qué dicen los chicos? Sí, hay varios festejos como desdoblados. Este es de cuarto, los chicos de cuarto año que pasan a quinto. La semana que viene también van a estar los de quinto, que, digamos, terminan quinto año. Y también otros chicos de otros colegios de cuarto que pasan a quinto festejan la semana que viene. ¿Vos creés que haya tan poca convocatoria o que haya estado tan tranquilo? ¿Tiene que ver con los controles o porque ya no están tan acostumbrados a este tipo de festejos? Las modas van cambiando. También saben que vienen al monumento y si vienen con bebidas alcohólicas o con pirotecnia, saben que nosotros hacemos el secuestro, que hay cosas que ya no se permiten y que hay control, con lo cual también no se van a exponer a perder lo que han comprado. Gracias. Gracias.